Tras protagonizar una discusión con el chofer de un camión urbano, un conductor sacó un machete y causó daños en las puertas de una unidad de la Ruta 310. El incidente sucedió el domingo 2 de junio en la Avenida Imperial, en la colonia Valle de Lincoln, sector San Agustín, en García. Según testigos, la riña se desató luego de que los conductores se reclamaron por un cerrón por el que estuvieron a punto de chocar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.